Música Abrimos el informativo con los titulares destacados. China está preocupada por la deuda soberana de Italia. Los beneficios de las empresas administradas por el gobierno chino crecen un 18,2%. China registra una grave escasez de electricidad y las agencias de viaje chinas tienen vía libre en el extranjero. Comenzamos. Volvemos a la noticia de portada. China preocupada por la deuda soberana de Italia. Esta preocupación por la deuda soberana del país italiano ha generado la incertidumbre en el gigante asiático, pues podría afectar negativamente a la situación económica en Europa y a las exportaciones de China. Seguimos con economía. Crece un 18,2% los beneficios de empresas administradas por el gobierno chino. Estas empresas de propiedad estatal registraron en los primeros cuatro meses de este año un crecimiento de sus beneficios netos y la tasa fue de 4,2 puntos porcentuales inferior a la cifra registrada en el primer trimestre del año. Seguimos. La escasez de electricidad en China este año podría ser más grave que en el 2004. Estas son las advertencias de la red eléctrica de China. Cerca de 26 regiones sufrirán una insuficiencia de electricidad combinada de 30 millones de kilovatios este año. Cambiamos de tema. Las agencias de viaje chinas tienen vía libre en el extranjero. La Administración Nacional de Turismo de China ha ampliado su mercado turístico y ayer concedió licencias a tres agencias de viajes para que puedan organizar grupos de turistas chinos en el extranjero. Pasamos a otros titulares destacados. El ministro de Hacienda ha destinado 61,7 mil millones de fondos especiales para la vivienda protegida en China. Argentina tiene la confianza en la exportación de calzado a China. España aumenta su número de turistas un 21% en abril con 4,7 millones de extranjeros. Y terminamos con el Instituto Cervantes de Pekín que desvela el elotismo de la literatura española y China. Esto es todo por hoy. Ya saben, pueden seguirnos en nuestra página web globalasia.com. ¡Suscríbete al canal!